Escúchame Me tarda a contemplar mi corazón Piénsalo en el sueño Piénsalo porque no me queda el sueño Espérame, espérame Nada te voy tarde ante de mí Escúchame, escúchame Al orden tiene nada entre ti Corazón cabao Corazón cabao Corazón cabao Corazón cabao Lae, 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 lae Lae, 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 lae Lae, 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 lae Lae, 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 lae Lae, 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 lae Me ha olvidado, me ha olvidado Dime que hiciera que era esto de ti Me ha olvidado, me ha olvidado Cacho no mete mundos para mí Sueña de capao, suena capao Sueña de capao, suena capao Música 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 Música